A nuestro panel político está María José Huffman, está votando por el momento, no va a hablar, así es que, pero la tenemos ahí en pantalla ya. Estamos con el alcalde Rodolfo Carter, estamos también con el presidente de la democracia, Cristiana Fuad Chahín, y estamos con Marco Enrique Sominami también. Fuad, hay una polémica con Camila Vallejo, usted ha dicho, bueno, que son prácticas chavistas, ¿por qué no nos...? Para explicar a la gente fácil, ¿no? Se necesitan dos tercios en la constituyente para aprobar, ¿no es cierto?, lo que se estime conveniente en ese momento. Ella está pidiendo bajar, ¿no es cierto?, esto a una mayoría simple. ¿Por qué no nos explica el hecho y el contexto de sus declaraciones? Bueno, Pablo César, el día 15 de noviembre del año pasado se llevó un acuerdo para poder generar un proceso constituyente. Ese acuerdo después fue refrendado en una modificación constitucional que se aprobó por dos tercios del Congreso, que establece toda la regla de este proceso constituyente. Establece que se iba a generar un plebiscito de entrada, donde se consultaba si es que se quería o no cambiar la constitución, y cuál era la mejor alternativa si una convención mixta o una convención constitucional 100% electa. Se establece, ¿no es cierto?, que se parte de un hoja en blanco. Se establece el quórum para poder aprobar las normas y el reglamento de funcionamiento de dos tercios, y que en definitiva tiene como límite los tratados internacionales suscritos ratificados por Chile, y que Chile es una república democrática, y que por lo tanto no podemos retroceder en materia de derechos fundamentales. Eso fue la modificación que está en la Constitución, y por lo tanto eso fue lo que se consultó en el plebiscito del 25 de octubre. Y por lo tanto a mí me parece que es absolutamente improcedente que una vez aprobado en el plebiscito por la ciudadanía, el iniciar este proceso constitucional con reglas de juego claramente definidas, que hoy día se pretenda alterar esa regla. Sobre todo fue una diputada que lidera esto desde un partido que no estuvo de acuerdo con el pacto del 15 de noviembre, que votó en contra de la idea de legislar el proceso constituyente. Ellos votaron en contra de la idea de legislar. Y por lo tanto cuando aquí se abrió un camino de participación democrática, un camino institucional para poder tener una nueva constitución y para poder resolver ahí, en la convención constitucional, cuáles son las normas básicas de convivencia que queremos darnos como sociedad para los próximos 40 años, creo que el pretender alterar esas normas, una vez que ya el proceso se inició, que ya se plebiscitó el 25 de octubre, me parece que es una fórmula poco democrática en la que por lo menos yo jamás voy a estar de acuerdo. Marco Enrique Ominami, ¿está ahí o no me escucha? Marco, ¿no escuchas? Sí, a ver, para hacerlo fácil, finalmente, lo que está hoy día proponiendo Camila Vallejo es un proyecto de ley que venga a cambiar lo que se acordó el 15 de noviembre, de que todos los artículos que se vayan votando en la convención constitucional tengan un dos tercios, que es una mayoría, de alguna manera, de consenso, una mayoría importante, no el 50% más uno, no más. A ver, Marco, tú fuiste también parte del acuerdo del 15 de noviembre, ¿estarías de acuerdo o en contra del planteamiento de Camila Vallejo en este momento, entonces, frente a la convención constitucional? Gracias por la invitación, Monserrat. No, yo no fui parte del acuerdo el 15 de noviembre, no lo suscribimos y creo que el tiempo nos dio, en parte, la razón, en parte, porque fue un acuerdo que se hizo con buenas intenciones. Ah, me confundí con que fueron parte del acuerdo para los gobernadores regionales, ahí me confundí. No, pero no, pero hay ningún problema, porque efectivamente, pero no es un gran error, porque efectivamente... No ha sido parte de nada, Marco Enrique. Pero aquí está. No, porque efectivamente, desde que entré en política, Monserrat he defendido esta idea de un plebiscito por una nueva constitución, por tanto, el acuerdo no me gusta, pero tiene un sustento que es importante y busca la paz. No lo logró, está mal hecho el cronograma. Ahora, para responder su pregunta, aprovechando esta puerta que abrieron el 80% de los partidos políticos. Puerta que valoro, puerta que hay que cruzar, puerta que significa también el fin del determinismo de las élites que decidieron cuál era el país que había. El país se puso de pie, ya lo sabemos todos y todos, y lo pidieron. Respecto a lo que propone Camila Vallejo, yo aquí discrepo, creo que es una buena idea. Creo que la diputada comunista tiene razón. Dos cosas. Dentro de la institucionalidad, atendido el 80% de los chilenos donde en La Pintana votó el 65%. Un pueblo ya, un joven, se pone de pie, participa nuevo y da un mandato inequívoco de cambio. Chile quiere un cambio y por tanto lo que propone ella es de toda sensatez. Tanto es así que quienes hicieron el acuerdo de paz, que yo no critico duramente porque creo que fue y es un camino mal hecho pero muy importante, que voy a recorrer junto a los progresistas. Y déjeme decirle, ellos mismos están cambiando las reglas. Ellos mismos, de buena fe, van a incorporar, cosa que también presenté como proyecto de ley hace muchos años, el tema de los pueblos indígenas, Montserrat, Julio César. Por tanto, ya están cambiando incluso algo que es igual de esencial que los dos tercios, es la cantidad. Por tanto, el pueblo de Chile ha ido viendo como un acuerdo mal hecho, con buenas intenciones en algunos, algunas. Van cambiando cosas esenciales, ni más ni menos que el número de congresos convencionales. No da lo mismo meterle 29 personas más, 25 más. Eso es muy de fondo. ¿Qué propongo yo? Le doblo la apuesta a la diputada comunista. Yo voy más lejos. Creo que hay que adelantar todas las elecciones dentro de la institucionalidad. Atendido el 80% que inequívocamente dijo dos cosas. O tres, no a estas actuales reglas, no a la Constitución, no a este Congreso para que participe en este debate, elegí constitucional. Y tres, que es una interpretación mía. Cambio, 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 cambio. Entonces, no defraudemos. Creo que además es una locura que tengamos dos congresos durante un año y tanto, que tengamos un presidente con dos constituciones, que tengamos, Monserrat, una campaña presidencial durante la constitucional. Tercero, cuarto, que tengas candidatos a senadores que ni siquiera sabemos si va a haber senado en el futuro, porque una parte de Chile propone congreso unicameral. Más, que el presidente esté en contra, nunca existió ningún proceso constitucional de la historia contemporánea que el líder de un país, elegido democráticamente, esté en contra. Seis, que es un problema de origen. La Cámara de Diputados aprobó un acuerdo que repite, y aquí termino, repite, una crisis de legitimidad lo repite la Constitución porque es el mismo origen. Va a ser una crisis para los independientes en los mismos distritos. Marco, tú estás proponiendo, claro, otras cosas, pero solamente cortito, sí o no, ¿estarías de acuerdo con cambiar los dos tercios que se acordaron el 15 de noviembre o no? Como le respondí antes, sí, y me parece que la diputada comunista lo hace dentro de institucionalidad, me parece correcto. ¿Qué opina Rodolfo Carter? Muy buenos días, Rodolfo. Las personas que están en el panel, ustedes en el estudio, yo creo que fue hasta ahí, apuesta a las cosas bien en su lugar, porque las reglas de juego están hechas para respetarse, si la democracia tiene límites, y se fija la democracia en ciertos límites. Y lo que ocurrió el 15 de noviembre, cuando se llegó a ese acuerdo, en la hora más extrema de la República, cuando había un riesgo de que tuvieramos un quiebre institucional, todos sabemos que la tensión que había en ese minuto fue brutal. Y todos pusieron lo mejor de sí, desde la UDI hasta probablemente gente del Frente Amplio, por tratar de descomprimir una situación que la iban a pagar los ciudadanos en la calle. Finalmente no iban a ser los políticos, iban a ser los ciudadanos en la calle, los que iban a pagar los platos rotos, y esta incapacidad de ponerse de acuerdo. ¿Qué es el imperfecto? Sin duda, como cualquier urbana. Nadie podía pretender que esto fuera un acuerdo perfecto. Pero una vez que se acordó ese esquema, se llega a un plebiscito que fue elocuente en su resultado, hacer una interpretación exposta de ese resultado, diciendo que el 80% en realidad quiere cambiar los fórums, creo que es jugar solitario. No sabemos qué es lo que dice cada uno de los votantes de su 80%. Lo que sí dice, queremos una nueva constitución y queremos un nuevo rostro. Esas son las dos cosas que nos dijeron en forma elocuente. Todo lo otro es jugar solitario. Y en ese sentido, esta intentona... No sé si es chavista, porque a mí no me gusta el ejemplo de Chilesuela, porque nos resta un poco de seriedad en nuestro propio debate. No es sano que cuando acordamos algo, una de las partes altera las condiciones del acuerdo. Porque en cualquier relación humana, y con mayor razón en política, la confianza es fundamental. Porque yo le digo a Marco con harto cariño, estamos condenados a seguir viviendo juntos en este país. Todos. Incluso la gente que votó por el rechazo, ese 19%, también es parte de Chile. Entonces, ¿cómo encontramos el camino para, por las imperfecciones propias de un acuerdo, mejorarlo, pero sin cambiar a última hora las reglas del pueblo? Lo que está haciendo el Partido Comunista, creo yo, es tratar de limpiar su carta democrática, porque ellos no quisieron ser parte de ese acuerdo. Lo trataron de torpedear y se salieron. Hoy día se tratan de subir, porque ya saben que es una realidad. Y al sector más ultra, a la sociedad chilena le están diciendo, mire, nosotros no queremos la cocina, nosotros creemos que el pueblo tome el poder completo y claramente una asamblea constituyente podría asumir sobre sí el poder ejecutivo, el legislativo y también el judicial. Eso es la teoría de la soberanía popular, pero todos sabemos que la experiencia reciente donde ha ocurrido eso ha sido un desastre. Y el ejemplo más cercano está en este continente. Entonces, de verdad, creo que es poco sano para todos, para todos, que hoy día se cambien las reglas del juego. Solamente voy a poner un ejemplo. Si el día de mañana la correlación de fuerzas políticas cambiara, por alguna razón, ¿sería legítimo que el otro sector, la derecha, por ejemplo, valiéndose una mayoría circunstancial, cambiaran las reglas del juego de un acuerdo y que todos pusieron su firma? Yo creo que no. El tema marco que Camila Vallejo yo creo que evalúa electoralmente, lo que pasa es que si van a la constituyente, la oposición con seis, cinco listas, ¿qué posibilidades tienen de tener alguna mayoría? O sea, podría pasar en Chile, disculpe que lo ponga de esta manera, algo inédito, que los que querían nueva constitución, que los que ganaron supuestamente en el 80%, que los que tienen la mayoría, ¿no es cierto?, de respaldo popular, por no poder ir unidos, sean minorías en la constituyente, que sería algo inédito en el mundo. ¿También políticamente hay que asumir ahí alguna responsabilidad o no? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en una o dos listas como lo hemos conversado. Yo creo que con dos listas tú logras la misma eficacia electoral y das más espacios justamente para la diversidad. Perdón, Fouad, Fouad, dos listas ahí, ecologista lista, humanista lista, frente amplio lista, comunista lista, la ex nueva mayoría lista. Eso no puede ocurrir, pero más allá de eso, eso no puede ocurrir. Pero mira, más allá de eso, aquí hay una razón no solo formal de que hubo un acuerdo, un acuerdo que además está a una norma constitucional, está en el artículo 133 de la constitución, el quórum de los dos tercios, y por lo tanto fue eso lo que se sometió a plebiscito. Hay aspectos mucho más de fondo. ¿Qué es lo que es una constitución política? Es una carta fundamental que viene que representar a todos los habitantes. No podemos cometer el mismo error que tiene esta constitución. que representa solo un sector de nuestra sociedad y que el resto de la sociedad queda fuera de esta constitución, no se siente interpretado, no se siente acogido. La casa común, que es la constitución, tiene que ser un acuerdo, un gran pacto, y por eso los quórums de los dos tercios tienen un sentido, porque no puede ser la imposición de una mayoría circunstancial en contra de una minoría relevante. Eso no puede ser. No puede ser que el 50% más uno, ¿no es cierto?, se imponga al 49,9%. La constitución política no es justamente para un gallito de simple mayoría. La constitución política tiene que agir para los próximos 40 años y tiene que representar los grandes consensos que nos queremos dar como sociedad. Y sería un argumento también mucho más de fondo, no solo el incumplimiento de un... Juan, yo entiendo el argumento. ...no solo responder la marco de que el tema de los pueblos originarios, como el tema de los independientes, y el tema de la paridad, expresamente en el acuerdo del 15 de noviembre, quedó pendiente para poder resolverlo con posterioridad. Por lo tanto, eso se conversó y se acordó dejarlo pendiente. A diferencia del Corte, que se conversó, se pactó y se incorporó a la constitución en el acuerdo del tercio. Es una diferencia muy significativa. Juan, vamos a mejorar su audio, pero también yo lo entiendo y me hace sentido lo que usted dice. Pero yo estoy hablando de una cuestión que es la distinta, que es, no sé si Marco Enrique me toma el guante, digamos, la desunión del sector puede hacer de que a contra todo pronóstico el otro sector tenga más constituyentes que ustedes. No sé si usted me entiende, Marco, lo que le quiero decir. Yo diría dos cosas. Con FUAD Chahín hoy día pertenecemos a un proyecto que es el único que garantiza primarias para que, por ejemplo, Jonathan Díaz sea gobernador en Concepción. El único proyecto en Chile grande que da primarias. Por tanto, con FUAD estamos de acuerdo que la democracia debe ser ilimitada. Lo segundo, lo segundo, Julio César, tiene razón usted. Los ecologistas ya van a tener una lista. O sea, ya en la oposición hoy ya tenemos un problema. Y yo ahí tengo, quiero convencer a FUAD de que es cierto que en el margen dos listas podrían ser. El problema es que con ese pretexto la gente frente amplio usa eso y hace una tercera lista y de repente el Partido Humanitar hace una cuarta lista y de repente vamos seis listas y la matemática de la constitucional es bien elocuente. Nosotros somos mayoría que tenemos razón que hemos ganado en la calle, en las encuestas, en las urnas. Vamos a terminar, como dice Julio César, en un caso de estudio mundial, universal. Saca el 80% y quiénes son la minoría que también fue una corrección. También la mayoría debe ejercerse. Yo se lo doy vuelta dentro de la institucionalidad que dio FUAD. La minoría tampoco puede imponer a la mayoría porque simplemente tiene el 20% de los votos o el 25% porque son más ordenados. La democracia también consiste en una cosa o un dato. La mayoría se imponen democráticamente. Yo estoy de acuerdo contigo FUAD que tiene que ser universal la constitución de todas y todas pero también es cierto que una minoría no puede imponerle al 70% de Chile de que en Chile no haya derecho a la educación. Entonces, quiero cerrar solo lo tercero. Tenemos un problema bien de fondo de comprensión entre nosotros y es legítimo pero esto es mi matiz con mi querido y nuevo aliado compañero de ruta FUAD Chahil cuando ustedes cambian el número de miembros de una constitucional por mucho que la hayan dejado es cambiar la esencia de un proyecto no da lo mismo 30 más 30 menos la composición no la votaron los chilenos pues la están cambiando ustedes y me parece que lo hacen de buena fe me parece correcto yo no tengo ningún problema que ingresen los pueblos indígenes además es mi proyecto de ley estoy a favor lo mismo con los independientes humildemente fuimos los primeros en plantear la idea del caballo de Troya de que el partido progresista fuera la plataforma para los independientes de acuerdo en todo eso pero hablamos intelectualmente al cambio si le pedimos el cambio a los chilenos para la presidencial para la parlamentaria cambiemos nosotros también las reglas se pueden cambiar nada está de piedra no hay más determinismo en Chile Marco estamos enganchados en directo con la comisión en el senado con la comisión de constitución en el senado donde se está discutiendo no es cierto este proyecto del segundo retiro del 10% hay tres sindicatos ya ahí estamos está el alcalde Carter pero ya está bien ¿qué pasa en la oposición? ¿por qué cree usted fue al que se toma distancia con Pamela Giles dirigente de oposición toman distancia con Pamela Giles es el titular del Mercurio y de varios medios más también el C2M11 ¿no? tú lo tienes así es lo que pasa que ayer hubo una encuesta entonces la encuesta de Pulso Ciudadano y también la encuesta Academ donde la verdad es que Pamela Giles se ha ido encumbrando en las encuestas en alguna de estas tiene una suerte de empate con Joaquín Lavín está por sobre por cierto la está como ahí medio empatada con Iskia Sitches a ver Fuad esto le está generando un problema a su sector más o menos secototo porque supuestamente Chile supuestamente Chile es mayoritariamente moderado de centro sin embargo no tienen candidatos presidenciales en estos momentos más allá de que ustedes dicen que sí que hay muchos candidatos o las primarias etcétera pero alguien potente en las encuestas el centro político no tiene y yo creo que es algo que les preocupa yo creo que hay un problema grave que es una descomposición completa digamos de la confianza ciudadana en la política y ante eso la verdad es que y ante la ausencia de un proyecto político consistente coherente claro que proponga un horizonte de país que lo que aparecen son las personalidades no es cierto la figura los carismas aparecen entonces liderazgo como justamente de Amelají de el pueblo que representa Joaquín Lavín en la derecha yo sinceramente creo que nosotros no podemos encandilarnos con personalidades yo creo que eso termina siempre pasando la cuesta uno debe ser capaz de poder votar por un proyecto por un proyecto de lo que queremos hacer con el país cuál es el horizonte donde vemos a Chile en los próximos años qué queremos hacer en materia de desarrollo económico qué queremos hacer en materia de desarrollo social qué queremos hacer en materia de innovación en materia de cuidado al medio ambiente en materia de educación y eso es lo que yo no veo hoy día y creo que con un profundo sentido autocrítica creo que la gran responsabilidad nuestra no es dedicarnos a criticar estos liderazgos populistas que no representan un proyecto político concreto sino que representan una personalidad sino que debemos ser capaces de construir esta alternativa y creo que ahí ha faltado un espíritu colectivo que le permita a Chile mostrar un camino de cambio pero también de certeza de gobernabilidad de salida grande entonces yo más que preocuparme o alertarme por lo que aparezca en las encuestas con Pamela Gil yo diría hagamos la pega nosotros no nos dediquemos a criticar al resto sino que nosotros tenemos que hacer la pega para poder ser capaces de mostrar este camino distinto este camino alternativo alcalde de cárter ¿cómo ve usted el fenómeno Pamela Gil porque ha sido sorpresivo la verdad que en tres semanas se han cumbrado en las encuestas yo honestamente le tengo cariño a la buena claramente no somos acérquese acérquese al compu que está muy lejos no está bien obviamente tenemos distancias políticas con ella siderales pero pero no hay que tenerle miedo a la democracia en este minuto ella figura muy bien en esas impuestas y habla de una evaluación de los rostros políticos mejor evaluados hay varios que estamos en esa línea o en esa lista pero de ahí a que eso significa una posición presidencial no es lo mismo yo creo que si le están haciendo el vacío se le dejaron de hablar con la parte de la envidia propia de los chilenos no hay nada más pestilente para los mediores ¿qué piensa usted eventualmente de una candidatura o eventual presidencia de Pamela Gil porque es un personaje es un personaje polémico ideológicamente contrario a usted pero también es un personaje que tal como dice Fuad Chaín podía finalmente ir creciendo en base a su personalidad y no a los pactos políticos no sé cómo ve como ve usted acabo de tocar un tema yo sé que a Fuad le ha dado escalofrío lo que voy a decir pero cuando Donald Trump anunció su precandidatura en el partido republicano hace ya más de cuatro años se produjo una carcajeja una carcajeja general en todo el establishment todos los consideran que era un personaje ridículo que era una una humorada y finalmente mira lo que terminó la democracia contemporánea aparece en estos personajes y de repente superan cualquier estructura partidaria el establishment yo no digo que con Pamela vaya a pasar eso pero pero lo peor que puede pasar incluso para los que son adversarios de Pamela dentro de la centro izquierda es minimizarla o ridiculizarla significa algo representa algo tiene derecho representarlo ahora creo que una visión demasiado extrema de la sociedad no es lo que a mí me representa sin duda pero le reconozco y le demando el derecho de ser respetada y que no le hagan el vacío está ahí por su mensaje y habrá que escucharla y los que no estén de acuerdo con ella tendrán que criticarla pero tirarle la cadena simplemente porque no es parte de lo que debía ser yo creo que no corresponde es entre machista y bastante bastante anticuado negar estos liderazgos que puede que a mí no me gustan pero que son una realidad en el mundo contemporáneo Marco Enrique ¿se siente identificado con Pamela Giles? la clase política en algún momento Marco Enrique cuando surgió de candidato presidencial también puede ser que lo haya tomado a la chacota efectivamente fui el candidato más votado independiente y más joven de la historia de Chile y no gané creo que hoy día Jadwe Giles todos están cometiendo un error enorme no poner por delante la unidad para el cambio yo en eso tengo una discrepancia de fondo y citando al alcalde Trump perdió hace dos semanas Bolsonaro antes de ayer creo que los pueblos tienen clarísimo que se requiere unidad hoy día da un poco lo mismo la valoración pública porque Heraldo Muñoz era el ministro mejor evaluado a Bachelet y mire cuánto marca el 60% de las mismas encuestas dice que no le importa la presidencial creo que hay un sentido común que hoy día atiende mucho más importante el segundo retiro el 10% mucho más importante la deuda privada en Chile mucho más importante elegir constituyentes fíjese que a mí me parece que todo esto es legítimo a mí no me invita a ese debate alguna experiencia tengo en materia de buenas y malas evaluaciones le puedo decir que son totalmente irrelevantes a la hora de que cuando un chileno o chilena decide quién va a ser el que va a ser comandante en jefe quién va a conducir la economía de Chile son otros no importa lo nuevo Sebastián Piñera de nuevo Montserrat no era nuevo era candidato presidencial desde 1810 Salvador Allende no era nuevo Bachelet no era nueva me parece a mí que es una fantasía propia de un cierto orcio político periodístico un año antes lo que pasa es que no es periodístico no más son encuestas son encuestas políticas tradicionales claro entonces la verdad que sorprende y síntoma de que la verdad que ha sorprendido mucho lo rápido que ha crecido Pamela Gile tiene que ver yo creo con que ella es una de las que ha impulsado el segundo retiro al 10% es decir está íntimamente relacionado con eso y justamente es el problema que muchas veces se ve acá hay una finalmente tú lo ves así como Fatsaín surgen personalidades por el vacío político de liderazgos más inclusivos que impliquen más unidad yo primero insisto en tema de la unidad yo creo que esta idea del populismo es un concepto que se regala con demasiada facilidad el presidente más populista que tuvimos en Chile es Sebastián Piñera que en 2013 nos regaló un bono para las familias que tuvieron casados 50 años de matrimonio en Montserrat ni usted ni yo calificamos para Piñera usted y yo no era de un populismo infinito o sea mi madre que nunca se casó sería una leprosa para el gobierno de Piñera porque había que tener 50 años de matrimonio Rodolfo espero que me acompañes ese bono fue una vergüenza eso se llama populismo eso es utilizar la plata pública para votos no para ayudar a la gente a mi me parece que todos los liderazgos que están hoy día son todos interesantes todos insuficientes y en nuestro sector yo hago un llamado a todos los candidatos presidenciales a jugarse un milímetro por algo distinto ustedes ninguno ayudó ninguno ninguno a las primeras de gobernadores donde está Ricardo Díaz en Antofagasta ninguno ningún candidato presidencial se jugó un milímetro en su tiempo tuitearon que la unidad no ocurrió el hecho es que vamos divididos yo le pido hoy día a todos los candidatos presidenciales bien o mal evaluados ayuden ayuden porque hoy día matemáticamente somos más pero por un cierto egoísmo de ustedes los partidos políticos no están siendo capaces de producir listas únicas en la constituyente ayuden pongan algo en su capital político yo con mi capital político reducido a cero como usted me quiera calificar lo único que he hecho fue a destestigo y lo hemos hecho los dos siendo muy distintos habiendo peleado mucho ambos hoy día hemos decidido que la gente elija si en Antofagasta es Ricardo Díaz o es un demócrata cristiano si en Concepción es Jonathan Díaz o un demócrata cristiano o un socialista o un PPD somos los únicos que garantizamos a Chile en todo Chile primarias entonces es raro hablar de nueva política de cambiemos todo y que no haya unidad me parece a mí que no hay nada más conservado más de vieja política que hoy día ser candidato presidencial a déjeme decirle a días de la primera primaria de la historia de Chile cuando las regiones van a poder elegir un gobernador gobernadora así es Fuad ¿se imagina estaría dispuesto a una gran primaria presidencial con Pamela Giles con Daniel Jadue con Heraldo Muñoz y con alguien de la ADC usted cree que ya no están los tiempos para esos pactos reeditar un poco quizás la nueva mayoría pero estaría dispuesto a unas primarias como le señalé yo lo primero es que me parece bien curioso que muchos de los que piden tanta primaria presidencial no estuvieron dispuestos a ir a las primarias para gobernadores fuimos solo los de unidad constituyente los que estuvimos dispuestos para tener primarias gobernadoras y en las 16 regiones sobre todo en algo que es impresentable que los candidatos se decidan de manera centralizada en Santiago o sea ¿quién va a ser el candidato para poder dirigir la región en un mito histórico de la descentralización? algunos eligieron hacer una negociación centralizada en Santiago y nosotros en primarias yo estoy dispuesto a cumplir en primarias con todo el mundo de la oposición pero con un solo margen tenemos que tener previamente establecido el que queremos hacer para el país el programa el marco del principio de valores y sobre todo el cómo a mí me parece que tenemos que hacer una política también sobre la base de poder dar certezas yo sinceramente me preocupa esta lógica de cambiar las reglas de cuestionar las cosas que se han acordado después no cumplirlas porque la verdad es que así se terminan destruyendo la democracia ojo las personalidades que surgen sobre la base de una crítica brutal digamos a las instituciones políticas terminan muchas veces de aprendirse de dictadores ese fue el discurso de Trump en Estados Unidos ese fue el discurso de Bolsonaro en Brasil ese fue el discurso de Chávez en Venezuela mire cómo terminó Brasil Estados Unidos cómo terminó Venezuela ese es el discurso de Orban en Hungría de Salvini en Italia entonces es una misma matriz y eso termina contándole caro a los países no solo desde el punto de vista de la convivencia de la institucionalidad sino que del respeto a los derechos humanos en materia económica en materia social entonces tenemos que recomponer la convivencia o sea una agenda de cambio pero donde no nos veamos como enemigos donde no nos veamos como adversarios aquí tenemos que derrotar la cultura del egoísmo de la derecha pero también la cultura del odio de la extrema izquierda si somos parte de un solo país y tenemos que ser capaz así fue